Hola chicos, bienvenidos a esta nueva dinámica que es platicando con los suscriptores. El día de hoy, Ascari me preguntó en los comentarios que cómo puede bajar sus nitratos. Me envió una foto de tanque y organizamos este Zoom. Entonces, ahorita lo voy a admitir y ya voy a empezar a platicar con él, a ver de qué manera lo puedo ayudar. Y si quieren seguir la dinámica, solo déjenme un comentario en este video o en cualquier otro para organizar un Zoom y pues listo, en lo que puedo ayudarlos. Bueno, pues, mucho gusto, Ascari. Es un gusto, Víctor. Creo que ya me conoces un poco. Sí, sí, ya. Sí, pero bueno, estaba checando lo que me enviaste, el video, y más o menos cómo tienes organizado todo el Zoom y tu acuario. La cantidad de peces que tienes, más o menos los vi. Y, bueno, tu duda ahorita es, ¿tienes problemas con los nitratos, verdad? Así es, ¿qué crees? Ya tiene bastante tiempo que he querido bajar los nitratos, pero no he podido. Ayer hice pruebas, de hecho. Ok. Y los traigo los nitratos en 40 ppm. Los fosfatos los traigo en 0.25. Ok. De hecho, hasta bajaron, ¿no? Porque cuando me enviaste el mensaje, creo que era 0.5, o sea, 0.50, ¿no? Creo que te bajaron un poquito. Ok. Sí, sí, bajaron un poquito porque le subí a, tengo un, en el Zoom. Ahorita, si quieres, te paso un video, ¿no? Sí, sí. Del Zoom. Sí, estaría perfecto para mostrarlo más o menos. Tener la idea clara. Y, este, de hecho, en la semana metí un poco de alga en el Zoom. Ahí traté de meter un refugio de alga. No hecha eto, es, es otra, otra tipo de alga. No me acuerdo cómo se llama la alga. Pero es igual flotante. Sí, también es un poco flotante, sí. Sí, sí, sí. Entonces, este, era buena esa para bajar. Me dijeron que era buena para, para bajar los nitratos. Ok. Entonces, este, he tratado de mantener limpio lo que es el Zoom. De hecho, ya metí una bomba para, una bombita muy pequeña para mover todo lo que está en el, en la parte de abajo del Zoom para que no se quede ahí acumulada, ¿no? Sí, exactamente, porque eso era una de las cosas que te iba a decir, que cualquier sedimento que llega a acumularse ahí, que se queda estático, eventualmente se vuelve la fábrica de nitratos y eventualmente fosfatos. Entonces, bueno. ¿Cuántos litros tienes? Mira, del tanque, del puro tanque son como 250, más aparte del Zoom, yo creo que sí son como unos 300 litros. Ok. Está bien. Y tus cambios, o sea, y ahorita que has tenido este problema de los nitratos, ¿cómo cuánto tiempo llevas con ellos? ¿Con 40? Este, de hecho, ¿qué crees? Desde un principio bajaron los nitratos y los tenía bien y todo. Pero de repente subieron y de ahí ya no los se puede bajar. Ya tengo yo tres años, tres años con el acuario. Ajá, pero, sí, 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 pero de hecho, cuando subieron los nitratos, yo casi ya no hacía, ya no hacía, este, mediciones, porque pues el tanque estaba bien, estaba creciendo mucho los corales, todo bien, los tenía muy bien. Y de ahí de repente subieron y se me fueron la mayoría de los corales, me quedé sin corales. Y hasta ahorita vuelvo a empezar a meter, a ver si ya otra vez vuelvo a, 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 a estabilizar la, la pecera. Pero, de hecho, ahorita tengo... ¿Tu fondo de allá abajo, la cama esa de arena, como de cuánto? Ah, bueno, o sea, como de un centímetro y medio, ¿no? O dos centímetros a lo mejor. Sí, yo creo que sí, como unos dos centímetros, yo creo. Ok, y, ok, bueno, ahí veo. ¿Eso, eso tú lo mueves? ¿Acostumbras a mover el fondo? Cuando sifoneo, sí, sí lo muevo. Ah, ok, entonces en tus cambios de agua, sí, puse, o sea, sifoneo. Sí, sifoneo, sifoneo, sí. Ok, sí, está perfecto porque te iba a recomendar exactamente eso. O sea, este, mover la cama de arena al menos una vez a la semana, un poco para toda la suciedad que se va quedando ahí, o sea, igual pueda levantarse y eventualmente, no sé si tienes calcetines o que no puedes ponerla. Este, le pongo, le pongo, le pongo un poco de, ¿cómo se llama este tipo de tela? La que es guata, ¿no? Creo. Aguata, esa. Ajá. En mi salida, te pongo el zoom, mirá antes. Sí. ¿Y tus cambios de agua ahorita, cada cuánto los estás haciendo? Mira, ya tiene como cinco meses que no le hago cambio de agua, la verdad. Ah, ok. Bueno, sí. La verdad. Ah, sí, está bien. Había, por ahí había, por ahí había escuchado de que, bueno, que no era tan, 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 tan recomendable hacer ya cambios de agua por el sistema de filtración y tantas cosas que hay, pues no, que no es tan bueno. Pero ya ahorita con los, los nitratos que se me subieron, pues yo ya estoy pensando, yo creo que dentro de ocho días que tengo tiempo, hacerle un, un, un recambio de agua, pero luego es como que no quiero hacerlo porque como que los corales como que se sienten, no sé, y por ahí viene el descontrol, ¿no? Este. Pero, si es necesario, lo voy a tener que hacer. Sí. Y ahora, con la, con la Ciano, me dicen que no es recomendable hacer cambios de agua, ¿no? Este, mira, yo he, ahorita un poco de mi experiencia, igual este, hubo un tiempo, de hecho como un año, un año y medio, donde no hice ni un solo cambio de, de agua al tanque que tenía y eran como 400 litros, este, pero no tenía arena y el, o sea, era de esos tanques como bare bottom, donde no hay arena, únicamente cristal. Y entonces, siempre estaba sifoneando, ¿no? Literal como cada dos veces a la semana, todo lo que se quedaba en el cristal, todo el polpito, bueno, todos los sedimentos, lo echaba al calcetín y ya después estaba limpiando, ¿no? Así es. Y, de hecho, ahí nunca tuve problema con nitratos, ¿no? Este, anteriormente, pues sí, siempre he tenido los tanques con arena y todo eso. Y aquí es donde sí, o sea, los cambios de agua siempre son buenos, porque literal, pues estás sacando agua vieja, con un tinte de color, a pesar de tener superfiltración. A menos de que tengas UV, este, casi siempre te la meten en cristalina, pero si no, es, si estás sacando un porcentaje, o sea, un porcentaje, ¿no? Tanto de, te estás llevando nitratos, fosfatos, este, y cualquier otro metal o algo así, o trinte que hay ahí elevadito, ¿no? Y, bueno, y estás reponiendo agua con cero de todo, si es, este, purificada o de los meses, ¿no? Doce, como, sí, ¿verdad? Como doce, once peces ahí. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, ocho, ocho. Sí, es que igual, pues son, o sea, son tres, los cirujanos son peces grandes y esos, pues ya has visto, comen y defecan un montón, entonces, sí le están sumando ahí más, este, más materia orgánica al tanque. Ajá. Pues, ese es mi problema, yo creo. No sé de los fosfatos, no sé cómo los veas, si hay que bajarlos más, o, o... Pues desde la última medición que hiciste, este, o sea, sí, lo ideal sería mantenernos por debajo de punto uno al menos, este, incluso. Ajá. Y, y seguir, este, bajándolos, pero creo que eso ya con lo, con lo último que agregaste, lo del alga, este, ha empezado a descender. Igual, ¿con qué, con qué, con qué, con qué test haces los nitratos? Ah, ¿con qué, eh, con qué checo los nitratos? Sí. Ah, mira, tengo, normalmente manejo yo el Salifer. Ah, ok. Tengo para los nitratos, ahorita, como acá de este lado, ajá, como acá de este lado, este, por lo de la pandemia y todo, no había exportación, este, tuve que comprar este, uno que dice Giesemann, Giesemann, algo de Giesemann, ¿te lo muestro? Sí, a ver, Giesemann, a ver, ah, Giesemann, ah, ok, ah, no, está excelente, es que, o sea, esa marca ya la conozco por lámparas, por lámparas LED que tienen, que son excelentes, pero sí, es marca igual alemana, o sea, muy, son buenos test y lo mejor es que tienes dos test para tener, o sea, es que a veces confiamos completamente en uno, pero puede haber variaciones, ¿no? Pero en los dos te sale 40, ¿verdad, Flux? 40 ppm, ok. En este me salen, este, bueno, es que aquí los manejan por miligramos por litro, entonces, son 4 miligramos por litro, o sea, lo conviertes a ppm y son 40, ¿no? O sea, sí te recomendaría bastante ahorita para empezar. Los cambios de agua, más que nada, el cambio de agua para limpiar el son, o sea, lo que, o sea, cualquier acumulación que encuentres por ahí abajo, llevártela y aprovechar y también, este, en la parte de arriba, pues, sifonear, este, puntos muertos donde los peces no, no mueven tanto ni nada. Y aprovechar y llevarte, este, toda esa suciedad. Y después de que hagas el cambio de agua, este, ver cómo reacciona el tanque y volver, este, pues, a hacer las mediciones. Este, este, el aminoácido este, nada más solamente les pongo dos gotas. Del Nios, también dos gotas, y del Acuafure dos gotas. Esto lo hago cada tercer día, este lo pongo a lo mejor un lunes, este el martes, este el jueves, este el miércoles. Ah, ok, 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 entonces es mínimo, ¿no? Sí. Sí, 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 porque eso ya son por gotas, son por gotas. Tal vez mi recomendación sería bajar, tal vez la de los peces, o sea, empezar a probar, ¿no? O sea, como, Mario, Marino, ¿no? Tienes que estar, este, moviendo como que las variables para ver, este, qué te va a resultar al final. O sea, si pudiera alimentar dos veces al día, dos veces, con dos veces, este, sería suficiente, nada más que yo no sé qué tanta cantidad de alimento como que va a salir de tu dispensador ese, ya sería ahí más que tú le calcules para ver, para que cheques si dos veces es suficiente, o si no, tres veces, pero como en cantidad menos en cada toma, ¿no? Ajá. Y en lo de los corales, o sea, los aminoácidos, esos, no importa, los puedes seguir, este, aditando. Sí. Creo que los otros, este, hay uno que trae como omega, omega 3, ¿no? Algo así, o sea, que ya son grasas saturadas. Este, esos, pues, probar, tal vez una semana sí, una semana no, ver cómo reaccionan los, primero los corales. Este, si ves que no les gustó, o sea, continuar editándolo, y ya después, este, como que checar los nitratos, ¿no? Si bajaron, ¿no? En esas semanas que no, en esas semanas que editabas una sí y una no. Y si los corales reaccionan bien, pues tal vez sería, este, igual. O sea, mantenerlo así hasta que bajes tus nitratos, como ahí, pues ahorita nada más, no, si tienes duros, ¿verdad? O sea, sí te recomendaría como menos de 10, como entre 5 y 10. Y ese está, como que tal vez, el tito para acróporas, dependiendo de cuántas tengas. Ah, ok. Y ya una vez que llegues, como que a esa cantidad de nitratos, a esa concentración, este, ya igual puedes, este, retomar. Para tratar de mantenerlo, ¿no? Ajá, e incluso, igual, este, continuar, o sea, aumentar la dosis de tus alimentos para corales. Pero estar, sí, monitoreando como que los nitratos al menos una vez a la semana para ver que no vuelan a subir. Y eso de la cama de arena, ¿tú recomiendas que quite la cama de arena o no? Eh, no, no, o sea, la de arriba, ¿verdad? ¿Te refieres? Sí, sí, sí. No, porque, pues tienes como 2 centímetros, ¿no? De arena, o sea, exageradamente. Sí. Mi recomendación, o sea, en cuanto a las camas de arena, muchas personas, este, o sea, como que dicen que no hay que mover la cama de arena porque podemos levantar cosas de ahí que vayan a afectar a los corales o los peces, o sea, el sulfuro de hidrógeno. Pero esa cosa únicamente se crea como en camas de arena donde realmente no hay oxígeno, como de 15, 20 centímetros, ¿no? Pero esos son los filtros de cama de arena profunda. Pero como tú tienes 2 centímetros, o sea, mi consejo es, a mí me gustan como se ven las camas de arena, como que se ve más estético. Sí estarla moviendo incluso así con un, o sea, con unas pinchas o algo así como que dos veces a la semana para evitar que se acumule. Y todo eso, pues, flote y eventualmente, pues, la guata lo atrape y ya eso tú lo retiras, este, pues, físicamente. Igual, o sea, te recomendaría, pero, pues, estar cambiando la onda de la guata, este, una vez a la semana para, una vez que todo lo que queda acumulado, que salga del agua para evitar que esté en la guata y se siga descomponiendo, que sería como tenerlo al final, pues, en el, sí, en el sump, ajá. Entonces, si quieres mantener la cama de arena, nada más, pues, con que la muevas la semana unas dos veces y estés constantemente, pues, limpiando tu guata, tus calcetines. No, pues, en cuanto al, o sea, el flujo del agua, como veo que lo tiene, está excelente, porque, ajá, como dices, el que está atrás, que le da las rocas, o sea, está perfecto para evitar que por allá atrás se quede como que un sedimento o algo así. Así es. Y el otro, pues, va más como que hacia los corales. Igual, checa muy bien los peces, o sea, que el estómago no se les vaya a comprimir, o sea, que si se mantenga gordito y que están bien alimentados. Igual, tus corales, pues, ahorita puedes, este, reducir un poquito y donde sí me iría fuerte es en los cambios de agua, te digo, o sea, sí. Cambios de agua, ¿no? Recuperarlos, al menos hacer dos al mes ya en el futuro. Si puedes hacer ahorita como que, de acuerdo, tiempo uno a la semana, pero porcentaje menor para irlo bajando gradualmente. Ajá. Y ya vas monitoreando igual cómo reacciona todo. Y en tus cambios de agua, este, enfocarte, te digo, en el sol y sifonear. Y también cuando sifones aprovecha y llevarte toda la, la ciano que tengas, este, ahí para evitar que se siga creciendo. Ok. Pues, digo, pues ya agregaste el alga, o sea, el alga. El queso es uno de los pasos, este, para controlar nitratos. Igual, ¿no? Sigues agitando a Mampox, por lo que entendí, diario. Tal vez, este, tus, el magnesio y el calcio podría estar ligeramente alto. Ajá. Dijiste 1,500 y 500, ¿verdad? 1,500. Ah, sí. 1,500. Ah, sí. Pues, igual podrías bajarle un poquito a la dosis del C-Balance, este, para que no esté agitando tanto. Y conseguir, pues, de magnesio tirarle como unos 1,340 o 1,380, aproximadamente. Ajá. Y calcio suficiente entre 4,40 y 4,60. Entonces, si crees que sea conveniente bajarle al C-Balance, desde 9, bajarle a unos 6, ¿no? Ajá, tal vez 6, 7, este, que le bajes y a ver en dos semanas cómo, a ver cómo reaccionan, ¿no? A ver si bajaron, este, tus, tus concentraciones. Igual, volverle a bajar un poquito. Sí. Ok. Para que no se te vaya a disparar después de que ya vayan a estar en 550 o en 550, que ahí sí ya va a ser, este, un poco alto. Para los, pues, rangos naturales de estos, de esos elementos. Corales. Ajá. Sí. Sí, que no vayan, pues, afectar a tus corales. Ya no van a ser los nitratos, sino las concentraciones de estos. Entonces, igual, una temperatura igual, cuídalo, para que no haya cambios tan drásticos. Igual. Sí, sí, sí. Ahorita, apenas de eso me di cuenta ahorita que me hiciste la temperatura. Me di cuenta, sí, que está, está, está bajo, está en 22. Sí me di cuenta que está muy, muy, muy bajo. Sí. Porque normalmente, ayer todavía en la tarde lo traía en 24, y otra que estoy viendo, ya dije 22. A caray, dije, otra si yo bajó demasiado. Sí, cuando baja 21, sí, ya es, este, ya está fuerte, ajá. Está muy bajo. Sí, claro. No, te lo agradezco mucho la atención. No, sí, está, no, hay a ti por también, este, hacer este zoom dinámico, a ver qué tal. Y ahora sí que, como tú dices, hay muchos a lo mejor que tienen algo similar y podamos ayudar en esta situación. Porque te digo, hay muchas personas en YouTube y unos dicen una cosa, otros otra. Entonces, ya no sabe uno a qué creer bien, ¿no? Ya te apenas más a lo que tú crees que es lo más, más cierto, ¿no? Sí, sí. Entonces, por eso digo yo, ahora sí que yo normalmente contigo y con el Pepe Neiker, con ellos más o menos son los que ando viendo, ¿no? Te lo agradezco mucho, este, Víctor. A ti. Cualquier cosa estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.